Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube Ay, pero ahora que se me ve la teta Bueno, se estarán preguntando por qué tengo una muñeca del culo en mis manos Hola bebé Y es porque hoy vamos a jugar a un juego de terror Y ahora les aviso que se tienen que ir acostumbrando que van a ver juguetes asesinos Así que a esta la vamos a dejar por acá Vamos a dejarla paradita Ahí está Bueno, estamos dentro del juego No sé ni hablar New game Ah, está en inglés, eh O sea, si no saben inglés, van a salir todos a la concha 5 days until the party Ok, va a haber una fiesta Estoy en una casa ¿Qué mierda es este pelotudo? Ay, ya tengo miedo, boludo Ay, ya empezó el juego, boludo Night one Que eso significa noche 1 Ok, tenemos dos puertas Ah, ok Ok, tenemos dos puertas y un armario Y tenemos un montón de muñequitos Tenemos a pitufino A pedoflácido A concha seca Y a ver acá Vamos a correr para la puerta Son las 12 am Warning Listen carefully if you hear briefing hold the door shut No entendí una mier Esperen, chicos Porque si ustedes necesitan traducir algo al español Ya saben, tenemos la nueva aplicación Ah, hacía promoción Bueno, bueno, listo Eh, vamos, vamos Ahí está la puerta Sí, sí, está bien Pero ¿por qué no? No sé jugar esta cosa Nadie me explica Hold doors Hold shift Shift ¿Cuál es shift? Ah, la linterna Ok, ok Ya te di Eh, you fash Eh, eh, eh Ahí está Ok, vamos acá Y usamos la linterna Que es así Ok Tenemos al cuadrito Está más pixeleado que mi culo El juego se llama Five Nights at Freddy O sea que son 5 noches Parece que tengo que sobrevivir acá 5 noches Este osito de mierda ¿Qué hace? A ver Piron eso, la concha de tu madre La concha de tu madre Piron eso No, no, no ¿Por qué se mira para allá? Se fue para ese lado Entonces tengo que ir para esta puerta No hay nadie Le cierro la puerta Vení Vení que Cuando, cuando entre Pam Le cierro la puerta a la gita No, no, no ¿Cómo salgo para atrás? Te juro que no entiendo ¿Cómo es? Soy yo Oh, y algo en el closet Hello No, no hay nadie Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver acá Me molesta como corre Viste La linterna No hay nadie acá Muy bien Vamos a ver A la otra puerta Se expedí de la vida Sí No hay nadie Perfecto A ver el armario Acá no hay nadie nunca Porque ¿Quién mató al armario? Aparte Tipo, para entrar al armario Tienen que entrar por ahí Estas dos puertas Y yo estoy vigilando las dos Se escucha como ruido raro Hola No hay nadie Ay, la conchalora Si me llevo a aparecer a alguien Me cago del susto Me estoy poniendo un poco nervioso Con este juego Porque encima no hay nadie Porque encima no hay nadie Entonces parezco un boludo Que está yendo por todas las puertas Por todos lados Igual no entiendo bien Qué hay que hacer en el juego Viste Pues yo voy de un lado Para el otro O sea, creo que hay que ir cerrando Las puertas Si escuchás Tipo un ruido Y yo estoy gritando Y no estoy escuchando un chato O sea, si escucho un ruido No tengo que prender la linterna Si prendo la linterna Me matan Entonces tengo Que cerrar la puerta Lo que pasa Es que yo me confundo Porque O sea, no es muy difícil el juego Pero yo tengo las dos teclitas Ahí cerca Viste Entonces Prendo la linterna Cierro la puerta Con cualquier duda Upa Me cago en todo La concha Ay, boludo Casi me va a dar una toca al corazón No, no Vamos, vamos de vuelta Vamos, continue Pero esta Esta la ganamos Y este pelotudo Ya me tiene harto No sé qué ¿Por qué está ahí atrás mío? Miedo A ver Esta Esta la tenemos que ganar O sea, yo no puedo perder Encima Hay un Hay cinco noches El juego se llama Five Night at Freddy Entonces Yo Estoy aguantando solo en la primera noche Soy un pelotudo O sea, es fácil el juego Lo único que tengo que hacer Es si escucho ruido No prendo la linterna Cierro la puerta Y Es que me confundo A ver Control Control Con esta Con esta prendo Con esta prendo Y con esta cierro Prendo Y con esta cierro Prendo Cierro Prendo Cierro Bueno, yo mientras me voy a ir cambiando un caramelito Ay, está re rico, eh Ok, con la de arriba cierro Ok Ok, ya entendí el juego Vamos a ver por atrás ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Boluda, boluda? Boluda, había una cosa atrás mío Con esta, esta Arriba cierro Cierro, cierro Cierro porque he escuchado unos soniditos Listo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tranqui Tranqui que no hay nadie No hay nadie, ve En mi casita no hay nadie Ay, pero boluda Mirá Qué recuerdo Cuando yo fui a A la nieve E hice un trozo de caca de nieve Ay, y ahí también Ahí están los cuadros de Halloween Eso que no sé qué mierda Eh, todo, todo Hola Ay ¿Pero qué hacía eso? Se estaba riendo What the fuck Este juego Muy raro, muy raro A ver, acá qué hay Hola Hola No hay nadie Muy bien, muy bien Qué miedito, eh Acá no quiero mirar Cierro, cierro Cierro Hola Hola Ay, qué pasó? Yo tengo el caramelo en la boca Así de, ya veo que alguien me asusta Y me lo trago Y me acabo muriendo Bueno, che Acá no hay nadie Otra vez Pero qué hace todo el tiempo Ese pirotudo atrás mío ¿Qué? Ay, boluda Está ahí Está ahí, lo escuché Hay que cerrar la puerta Cierro la puerta Perfecto Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien, boluda Lo estoy haciendo bien Ahora me voy ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? No, no quiero ni prender la luz Porque me da miedo Porque sé que me va a aparecer el boludo Oli Ahí está, por allá Sí, 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 sí Te cierro la puerta, pelotudo Te cierro la puerta No venís acá, pelotudo Se fue Se fue, se fue, se fue Se fue para el otro lado, seguro Oli Otra vela concha No, no puedo jugar a esto No puedo jugar a esto No puedo jugar a esto Eh, eh, no No, no Oli Otra vela concha ¿Y la muñeca de Lord? Luda Boluda, ¿dónde está? Ay, no me muero Bueno, gente Espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó Acuérdense de darle like Comentar Mándaselo a tu vieja, a tu abuela, a tu tía No te olvides de seguirme en mi Instagram Igual yo digo esto y nadie me sigue Pero váyanse todos a la corte Así que como digo siempre Si te gustó este video Seguidme pelotuda Hola bebita Dame un besito